Tomando cerveza yo me emborraché Así borrachito me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar No llores chiquilla, no llores por mí Si he sido tu dueño pronto volveré Ayer de la nube yo te conocí Y ahora que te conozco te muero por ti Todo el pueblo habla de nuestro amor Toda la gente sabe que te quiero a ti Cuidado ingrata con pagarme más Si tú me traicionas te voy a dejar Amalawa mrayacha kaisu no galawa Wara wara tinga y wakumte wakalachira Amalawa mrayacha kaisu no galawa Wara wara tinga y wakumte wakalachira Ha 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 Amalawa mrayacha kaisu no galawa En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Este latinero marcito papel Ellos son testigos de este loco amor Al escuchar este guaito no lo vayas a sufrir Solo es un recuerdo de tu gran amor Adiós lentecito tal vez no volveré En mi firmamento te digo adiós Para que quisiera amor de ocasión Amor pasa quieto no quiero por favor Ya te escompencito del mal paso que di Yo quiero un amor eterno para mi felicidad Lindo crucenito ya te voy de aquí Desprecios que tu me diste de pronto se acabará Te ruego que ya te olvides de nuestro gran amor Quizás el destino lo quiso así Aunque tu cariño no es para mi Aunque tu sonrisa no es de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Si o no, chico, chico No, chico, 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 chico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video